¿Cómo está toda la gente linda de Leo Miami Sport? Y el pastor está aquí en pleno Times Square. La verdad, tremendo lo que se está viviendo. Toda gente de diferentes partes del mundo. Locos con la Messi manía y con la selección argentina. Así que hermanos, ayer fue el banderazo aquí. Se llenó celeste y blanco, copamos todo Times Square. Pero ahora el banderazo es en el estadio. Así que hoy, 9 de la noche, hora Estados Unidos. Juega Argentina versus Chile. Y tenemos que ganar. ¡Vamos, selección! Que acá estamos todos apoyándote. Desde Miami, desde el mundo entero. Venimos a apoyar a la celeste y blanca. Así que viví todo. Y vivílo todo por Leo Miami Sport. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!